hola hola estamos atrás de roblox no es como una novata que se dejes en un video bueno queremos entregarle que jugué a roblox este video pues fue una caca porque fue una caqueta si fue una caca porque... porque pues fue muy caca porque vieron que solo jugué a roblox en mi cuenta, en mi otra cuenta, en la celos... ok, estoy cagando no sé por qué no sé por qué me voy con la gente no sé por qué no sé por qué no sé por qué antes era esto no sé por qué no sé por qué no sé por qué no sé por qué y ah 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 No me voy a poner ninguna de estas Bueno, me queda horrible Así que vamos Me voy a quedar como un chico Y tal Ok, no me voy a quedar así Ok No, no me voy a quedar No, no me voy a quedar Vamos a quedar ¿Qué hay de atrás? No, no, no Y bueno No, si me ha quedado así ¿No hay pelo? ¿En serio? ¡Bobué! Sí PIZZA 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 Ok, no sé Tengo PIZZA